En ningún otro lado voy a encontrar. Es pura crema jefe. Exactamente. ¿Y con qué se adereza esto? Con canela. ¿Esta? Sí. Pruébelo así y luego le ponen por aquí. Bueno, el siguiente lo voy a guardar. ¿Eso es el rompope, verdad? No, ese es de café. ¿Es de café? Ese es el frío. Es una emulsión a base de leche, leche descremada, leche evaporada y hielo. Hielo frappé. Hicimos una hora veinte de camino en Ciudad de México para conseguir esquimos. De rompope en el café. Esto dura alrededor de treinta, cuarenta minutos. No dura más. ¿Tienes cuarenta minutos para echártelo? ¿Habías probado algo tan cremoso? No. Amigos, tengo una duda. ¿Ustedes han probado alguna vez los esquimos? Porque en Ciudad de México hace treinta años eran famosísimos. Cuando vivía aquí los vendían en todas partes y ahora resulta que es una bronca encontrarlos. Estas son las famosísimas máquinas esquimeras. Que no sé si en el norte las conozcan. O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia entre malteada y esquimo, amigo? Aquí no usamos leche entera. Aquí usamos leche descremada y hielo. Leche descremada y hielo. Un verdadero esquimo cremosito. Dice el amigo que dura entre treinta y cuarenta minutos para descremarse o disolverse. Ah, es otro pex esto. Hermonita, ¿sabe diferente a una malteada? Totalmente diferente. Ah, no, es una malteada, güey, ya, pídete una malteada, dejes estar fregando. ¿Qué te dije, güey? Bueno, perdón. Pura espomita, la puedes masticar. Se sienten micro pedacitos de hielo. Por un esquimazo. De rompote, la cerveza de raíz son... O sea, la cerveza de raíz es receta suya. No, esto es este... El roast beer, ¿sí oí lo hablan de? Sí, claro. Eso es. ¿Pero ustedes lo hacen o lo compran o cómo? Sí, aquí lo hacen. Lo hacen, por eso es artesanal. Es el root beer. Es como un raspado, amigo, ese. No. Un raspado necesita... O sea, es jarabe, hielo y... Y agua con gas. Agua mineral, ¿ok? Agua con gas, agua con dióxido de carbono. Super. Root beer casero. No sabe diferente a lo que conozco. Está como que más acidito. ¿Te vamos a root beer? Sí. ¿Quieres probarse? Sí. Es agua, vainilla. Sí, sabe mucho a vainilla. Super tradicional, simple y delicioso. ¿Cómo se llama el local? No tiene nombre. Son los esquimos del mercado, la moderna. O sea, eso es la tradición. No necesitan nombre. Casi 70 años de estar en el mismo lugar. Para los que quieren visitar, así se ve por fuera, mercado La Moderna. En la colonia La Moderna, de Ciudad de México.